¿Esto qué es? ¡Y mi Sevilla! ¡Ay, mi niño! ¡Qué alegría de bien estar aquí! Gracias. Pasa por aquí, por favor. Lo de Don Pres de Botton me ha encantado. Don Pres de Botton. Ahora todo lo contrario. Todo lo contrario, mira. Pres de Botton. Esto se llama el tercer grado. Yo te hago preguntita y tú me tienes que responder ligerita, ligerita. Vale. Responder y Pres de Botton. Esto es al revés. Al revés. Vale, vale, vale. Vamos. Karina. ¿Qué? ¿Cuántas veces te has casado? Pero primero Pres de Botton. No. Tú me dices 17 y le das. Karina, ¿cuántas veces te has casado? Dos de verdad y dos de mentirijilla. ¿Cómo, cómo, cómo? Dos de verdad y dos de mentirijilla. Ah, vale. Dos por la iglesia. ¿Sabe usted? Sí, perfectamente. Y dos que dice, voy a hacer una fiesta. La Don Pres de Botton. ¿Pres? Don Pres de Botton. Gracias. ¿No te has casado alguna vez de mentirijilla? No. Qué bien, ¿eh? No, pero tiene suerte. Sí, verdad. Tiene suerte eso, ¿eh? A mí no me importaría ser la señora de Osborne aunque fuera de mentirijilla. Y la de mentirijilla, ¿por qué le dice de mentirijilla? Pues porque no tiene validez jurídica. Te preguntaría por la más seria, pero prefiero preguntarte cuál de las cuatro bodas fue la más exótica. Mira, a mí me falta aquí una farda de esas de... Una que se hacía allí muy lejos en Tahiti. ¡Anda! Allí, ¡uh! Eso sí que es calda. ¿A ti no te imagino yo vestido de exótico con una falda? Que le doy el botón. ¿Yo con la faldita? ¿Con faldita? ¿En cuál de tus dos bodas te lo pasaste mejor? ¡De prese botón! ¡Hombre! ¿En cuál de tus dos bodas te lo pasaste mejor? ¡Ah, yo me lo pensé bien en las dos! Es que, hombre, una era un niño. Y ahora... Ahí te lo pasas bien por fuerza. Y ahora a él se lo preguntaría, pero sé que me va a decir que no. ¿Tú te cazarías otra vez? ¿Chapa qué? ¿Verdad? A estas alturas. A estas alturas. ¡Karina! ¿Qué? ¿Alguna vez sufriste algún tipo de censura? Sí, sí, sí. Antes del botón. ¿Cuándo? Pues mira, era yo jovencilla. Y yo creo que estaba... No me acuerdo qué canción salía. Creo que Concierto para enamorados o una de estas. Aquella de... Ya no sale el sol. Bueno, tal. Y entonces, como no salía el sol, llevaba un jersey, un jersey, no, un vestido que tenía, que yo vi que se llamaba, que tenía aquí un este. Y... Lo puedo decir, ¿no? No llevaba... Con el interior, sujetador. Y entonces se me notaba aquí unas cositas y tal. Y entonces el censor dijo, ¡Fuera esa foto! ¿El censor? Pero esa foto existe. Pero, claro, está cortada por aquí. Ese sí le dio al botón. Bertín, ¿tú has sufrido alguna vez... ¿Has sufrido alguna vez tú la censura del censor, cuando existía el censor? A mí me dijeron en Romeo y Julieta que qué hacían Romeo y Julieta. En la canción no hacen nada. En la canción solamente hacen... No somos ni Romeo ni Julieta, actores de un romance sin final. Ya ves. No, anda, que... El censor también. Se columpiaba. ¿Le doy ya? Dale otra vez si quieres. Vale. Bertín, ¿cuál ha sido el sitio más singular que has tenido como casa? En San Martín. En San Martín. La casa era... Tenía parte de la casa subida en un árbol. ¿En un árbol? Sí. ¿Como el mono movistante? Como el mono. Yo me ponía también las hojas de dormir para... Pero, ¿y la parte...? Era una parte de la casa, que era una casa muy bonita, tenía unos árboles inmensos y entonces tenían como una especie de... de terraza encima del árbol unida por la escalera al salón de la casa. Una casa preciosa. Y esto estaba muy bien. Tú has llegado a ir en barco, pero a vivir en un barco no has llegado a vivir, como todos aquellos que os gusta la mar. Sí. Tuve un año y pico, pero además era fantástico porque tú tenías una casa donde quisieras. Yo me levantaba por la mañana y decía, venga, hoy vamos a dormir en Bahamas, tira para allá. Y ya tenía mi casa en Bahamas. Anda. Volvía, vámonos a... yo qué sé, a donde... a Cayo Largo, a Quilargo. Y dormía esa noche, tenía mi casa en Quilargo. Y eso es muy... Está muy bien. ¡Qué guay! Vamos, te digo una cosa, ¿verdad, Karina? Yo porque tengo, porque tengo ahora mis hijos y tal, yo no me importaría nada volver a hacer eso. ¿Esto vivía en barco? ¿Vivía en un barco? Sí. Pues eso molaría. Pero yo me lo pasé fenomenal, es una experiencia además. Y duermes mucho mejor. ¿Y no hay mucha humedad? Hombre, imagínate. ¿Qué por los huesos? Es rehuma. Imagínate con el rehuma. Tú me venís con el rehuma. Te ha preguntado si no hay mucha humedad. Que si, hay mucha humedad, pues no. No. El barco no tiene por qué tener humedad. Si no lo tienes bien preparado, puede tener humedad. Pero si lo tienes bien preparado, no tiene por qué. Nada. Pues dale a Arbuto. Haz de voto. Haz de voto. Karina. Voy. Ahora que no tenemos sensor, ¿te desnudaría si llegaras al millón de seguidores en las redes sociales? Pues mira, me voy a poner aquí fuera. Pues no, porque está todo colgando. Las cosas, las cosas como son. Mira, mira lo que os voy a decir. Esto es una primicia, ¿eh? Si fuera un poquillo más joven, a lo mejor me lo pensaba así como de lado, que esto siempre queda mono, lo que es el culete y tal. Pero a esta altura, esto cuelga, esto cuelga. Pero mira, lo que sí, en una bañera, así con la pierna, me voy a agarrar. con la pierna así y aquí que se vea mucho, ¿cómo se dice? Mucha espuma. Mucha espuma, claro. Y aquí mucha espuma y aquí mucha espuma. Un desnudo sensuado, como insinuante. O sea, que no se ve nada. Estás ejerciendo tú mismo descensora, press de botón. Press de botón, de esa manera sí. Ahí estamos. ¡Qué fenómeno! Bertín, ¿habría algún motivo por el que tú te desnudarías, Bertín? A ver, yo sí, yo no tengo ningún problema. No, venga, vámonos, ponte adelante. Pero... ¡No! ¡Eh! ¡Me voy quitando ya! Venga, vámonos los tres, venga, vamos desnudando, venga. Vámonos, Bertín. ¿Qué has hecho miedo? Venga. Pañuelos, pañuelos, pañuelos. Pero oye... ¡Es per body! 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 Quédate aquí detrás, quédate aquí detrás. Bertín, ¿qué comida te llevarías a un viaje al espacio? Ninguna, porque no pienso hacer un viaje al espacio aunque pudiera. Pues lo que te falta, hasta ver más, también en un árbol... No, 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 no. Al espacio que vayan los preparados para ir al espacio, los astronautas y los extraterrestres. Eso es al espacio. Yo, pisando, suelo o nadando. Pensando fuerte. Estaba hablando de miedo, de... El espacio, ¿tú sabes? No, una jarta de tiempo que pierde, sin hacer sentado allí como un huevón. Estos que quieren ir ahora, ahora yo me voy viajes espaciales. Claro, claro. Yo tengo un amigo mío que es... ¿Es turco o libanés? Tiene una empresa de viajes espaciales. ¡Uh! No, no, no me sé qué broma, que es en serio. Pero además, va a hacer todo el tinglao de la despegue, aterrizaje y todo eso en la provincia de Sevilla. ¡Anda! Sí, señores. Y además, tiene la oportunidad y es cerca de Sanlúcar la mayor, te lo digo en serio. Pero tiene la oportunidad, el amigo tuyo... Sí, sí, en serio. Y ese cobra, cobra 150.000 euros por hacer un viaje fuera de la atmósfera, pues no te va a llevar a la luna, fuera de la atmósfera. Y luego vuelven y vuelven con unos globos enormes, unos paracaídas enormes cuando aterrizan aquí y los dirigen, ¡pum! y cae otra vez. 150.000 pelotes cuesta el irse a hacer el indio. Porque a dónde va, hijo mío, a dónde va. Te cago en mi... ¡Prende voto! ¡Prende voto! ¡Prende voto! Karina, ¿vorverías a participar en Eurovisión? En Eurovisión, no, porque ya he estado y me lo he pasado muy bien y ya sé lo que es y todo está genial. Pero, este año, sí he llevado una canción al Benidorm Fest porque sí me hubiese apetecido ir al Benidorm Fest porque yo empecé en el Festival de Benidorm. Era muy jovencilla y me hubiera gustado pues ir. Pero bueno, como todavía no han empezado, a lo mejor me invitan. ¿Quién sabe? Tú dilo, dilo. Yo lo digo. Oye, invítadme, por favor, invítadme. Yo creo, yo creo que... ¿Me pongo esas rodillas? Si tú no quieres, no, pero solo falta que tú hicieras a Eurovisión porque la canción la tenemos, mira. Don, don, tres, de voto. Mira. Es un pelotazo, es un pelotazo. Pelotazo, que sí. Yo voy a dar la voz. Disco de platino. Disco de platino. Qué bueno, macho, qué bueno. Genial. Oye, te voy a decir una cosa, eso es pelotazo, ¿eh? Esto vamos a Eurovisión. Esto para el verano un pelotazo. Para el verano sí, pero vamos a Eurovisión con Karina con esta canción y quedamos primero, segundo y tercero. Y quedamos. Sí, sí, sí. Madre mía. Lo único es que hacer las más larguillas. Bueno, las hacemos más largas. Eso ya es lo fácil. Eso es lo más fácil. Dale al botón, Karina, dale al botón. Voy, voy, voy. Ya está. Bertín. ¿Cómo son tus zapatos? No, ella quedó para comérsela. Sí, para comérsela. Sí, para comérsela. Sí, para comérsela. Ay, Bertín. Ay, qué malo. Por favor, por favor. Por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Ponte aquí, papá, pásalo. Sí, Rey, sí. Ay, muchas gracias. ¿cómo son tus zapatillas de estar por casa? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo son tus zapatillas de estar por casa? Pues mira, pues mira, muy bonitas, porque yo encontré, en serio, cuando yo vivía en Estados Unidos, en Miami, hay una tribu de indios que hay en Florida, te lo juro, te metes en internet y los ves, se llaman Mikisuki y ellos fabrican cosas típicas de las que ves en las películas, de los indios antiguos. Y entonces, hacen unos mocasines... Precioso. ...que son zapatillas, que no tienen suela, si es cuero todo, ¿no? Hacen unos mocasines con borrego, con lana de borrego por dentro, los cosen a mano, preciosos, y me llevé, yo qué sé, seis o siete pares de esos y esas son mis zapatillas. Yo realmente, vamos a ver, yo lo que quería saber es si vas en zapatillas, a mí me encanta. Es que vamos a ver, mi casa no es como la tuya. Entonces, el problema que yo tengo es que yo, si tengo que ir a la cocina, tengo que salir y atravesar dos patios. Claro. Entonces, claro, no quiero romperlas ni destrozarlas con el suelo, con los bolos o con los adoquines. ¿Entiendes? ¿No tienes tú ese momento de en casa de estar? Yo te imagino a ti con un batín de aquello, señorial, ¿sabes? De conde o de marqués, con tus zapatillas de borrego y de cuero de ahí. ¿No tienes ese momento de decir, ya no vine a la cocina? No, porque no puedo salir de mi cuarto. O sea, yo tengo mi cuarto y abajo un salón y tal, pero que es mi cuarto, entonces, yo de ahí no puedo salir. Si yo me voy a desayunar, no puedo desayunar, como tú dices, que me encantaría, porque me tengo que vestir para salir de mi cuarto. Es un coñazo, te diré, pero ¿qué le vamos a hacer así en mi casa? Y a ti, Karina... ¿Qué? ¿Las zapatillas mías? Yo a ti te imagino con la bata guatiné, con tus zapatillas, con la orejera para el frío, ¿no? La bata guatiné no. La bata guatiné bonita. Pero parecida, sí. Mira, tengo unas zapatillas que... es un pato. La forma de un pato, o sea, que mete el pie como en el cuerpo del pato y sale la cabeza del pato. Exactamente, y sale aquí el pato y muy calentita, esa es de invierno, muy calentita, muy calentita, muy calentita. Y luego, la bata, es una bata así, como color rosa y unos corazones así, pero es como de forro polar. Es que en mi casa hace frío. Es chiquitilla, pero hace frío y como está la luz muy cara, pues no la pongo en dos o tres de botón, no le doy al botón. No da al botón. No. Bueno, pues darle ahora al botón. Voy a darle al botón. En invierno me abrigo y en verano el abanico. Karina, ¿a qué te hubieras dedicado si no te hubieras dedicado a la canción? Uy, que ya a estas alturas. A estas alturas. Pues, hombre, a mí me gusta, me hubiese gustado mucho pues la enfermería, ayudar a la gente. Mi hija pequeña es enfermera y ahí está la criatura le pilló todo el COVID. Bueno, ahí en el arrocío una campeona, sí. Pero vamos, que lo más seguro, lo más seguro, por la edad que tengo, es que hubiese sido una ama de casa cantarina. Una ama de casa de Alalala, canta y no llore, porque cantando se alegra cielito lindo los corazones. ¡Franc de buto! Bertín, ¿y a qué te hubieras dedicado tú si no hubieras sido cantante? Bueno, yo intenté antes de cantar lo que pasa es que me rompía, yo hubiera sido deportista profesional y lo que pasa es que me rompí una rodilla jugando y tuve que dejarlo. Pero si no, luego me metí en el tema del vino. Yo hubiera seguido trabajando en el mundo del vino, seguro. Te imagino, igual que Karina, tú por ahí en tus bodegas. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta! ¡Ay, no llore! No te alegras y soliendo los corazones. Cuando hablas del deporte supongo que era el tenis, ¿no? El fútbol. Tenis. Tenis. Era el tenis, a lo que yo jugaba muy bien, muy bien era el tenis. Lo que pasa es que luego jugaba al fútbol también y yo me rompí las rodillas jugando al fútbol y tuve que dejar el tenis. ¿Tú has visto lo que liga el Rafa Nadal o el Frédere? Nada. Hombre, la verdad es que hubiera sido mucho más golfo que Rafa, eso seguro, pero a lo mejor hubiera durado de profesional menos que Rafa. Bertín, ¿qué es lo más raro que has hecho encima de un caballo? No se puede contar. Plim. Es mucho peor. Mira, vamos a decírselo, que elocuente, que el público soberano. ¡Oh, no, no! Claro. Es mucho peor, es mucho peor que no lo cuente, que lo cuente, porque si lo cuenta nos enteramos y si no lo cuenta no lo imaginamos y nos imaginamos lo peor. Es mucho mejor imaginárselo. Peor que lo que nos imaginemos. Claro. Mucho mejor. Eso es lo que no iría en la memoria. Claro, eso no podría ir en la memoria. Karina. ¿Qué? Dígame. ¿Tú te ves cantando reggaetón? Hombre, yo eso de así, con la cadera. Porque perreándolo, vamos, perrear. Cantando tampoco mucho. No. Me gusta más, ¿cómo se llama el otro, más suave? La bachata. Hombre, la bachata y el reggaetón son como una oreja y una nariz. Pues no, pero mira la bachata. Yo te doy la bachata, pero... La bachata, la bachata. El reggaetón sabes tú que es el atún con pan, ¿no? Eso es lo que dice mi mujer cada vez que escucha a un niño poner el reggaetón. Atún con pan, atún con pan, atún con pan, atún con pan. Yo está bien, yo está bien. Sigue, 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 mira. Atún con pan, 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Te voto! ¡Eh! ¡Te voto! ¡Te voto! Bertín, ¿con quién te irías a una isla desierta, con una amiga o con un amigo? Hombre, es una buena pregunta. Piénsatelo. No, 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 te lo voy a contestar rapidísimo. Si es una amiga con un amigo. Claro. Vamos a ver ya, si es una amiga tuya, no te irías con esa amiga tuya, porque es amiga tuya, te iría con un amigo. ¿Con quién te irías a una isla desierta, con un conocido o con una conocida? Con un conocido. Con un conocido. Lo mismo, pero sin amistad. Si es conocido y conocida, prefiero solo. Conocido o conocida, ninguno. ¿Con qué interior eres de cierta? ¿Con un tío o con una tía? ¿Eh? Hombre. Claro, es que claro, todo depende, claro. El tío desconocido y amigo tuyo. Y la tía está impresionante de aquella Miss Dinamarca tres o cuatro años seguidos. Pues... Sin amistad. Pues yo me iría con un amigo. Claro. Claro. Sí, sí. ¿Qué va a hacer un tío como tú con Miss Dinamarca en una isla desierta? ¿Verdir? ¿Aponirte? ¿Repoblarla? ¡Aponirte! 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 Repoblarla, claro. Pero... Un lío. Qué pereza, verdad, esta altura, ¿eh? Yo he oído esas discusiones como... Me ir la desierta allí. Sin poder salir. Sin poder salir todo el día cogiendo poco. Yo me voy a un amigo. Se cansa uno de todo, ¿verdad, Verdin? ¿Eh? Se cansa uno de todo, ¿verdad? Hasta de... Hombre. ¡Oh, un poquillo! Cansada, cansada, la verdad, no. No. ¿No? Uno se... atempera. A mí, mira qué fino. Uno se atempera. Pero cansarse no. Una pregunta, Karina. ¿Con quién te irías a una isla desierta? ¿Con tu mejor amiga o con Verdin of Borde? ¿A una isla desierta? Con su mejor amiga. con Verdin... ¡Mirlo! ¡No! ¡Adiós, veros! ¡Adiós! 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 Gracias.